y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludos juniors trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio que es un galaxy 959 este radio lo preparamos para nuestro compa rico valencia y como pueden ver estas son las modificaciones que le hicimos a este radio en la parte frontal del radio podemos encontrar una carátula personalizada de los giants el 1028 dirty pin abajo de el medidor una combinación de colores con el color del equipo en naranja negro la iluminación del radio también la modificamos tenemos aquí el medidor en naranja la iluminación en naranja y también el foquito aquí que nos indica el rx y tx en color naranja cuando presionamos el micrófono cambia a rojo ahí lo podemos observar en la parte inferior podemos encontrar una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo una barra de led audio rítmica en color naranja también detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación led color naranja vamos a hacer una pequeña pausa para apagar las luces y que puedan apreciar la iluminación aquí ya apagamos la iluminación y podemos observar detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación led naranja la iluminación del radio también el frecuencímetro el canal la aguja y de igual manera la barra de led vamos a nuevamente aprender la iluminación para seguir escuchando los llamadores bien aquí tenemos los llamadores de entrada tres switch controlan dos sonidos cada uno en la parte del medio es apagado en la parte de arriba un efecto y en la parte de abajo otro tenemos este switch que solamente enciende y apaga este es para el modo ruleta el control de volumen de las músicas de fondo las cuales son cuatro lo mismo en medio apagado arriba un efecto abajo el otro efecto y este botón que solamente enciende y apaga es para el modo ruleta vamos a escuchar el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número dos este es el llamador número tres este es el llamador número cuatro el número cinco el número seis este es el modo ruleta cada vez que presionamos el micrófono cambia bien ahora vamos a escuchar la música de fondo esta es la música de fondo este switch controla la barra de led vamos a cambiar el efecto y esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres la música de fondo número cuatro estas son las cuatro músicas de fondo y los seis llamadores de entrada con los que cuenta este galaxy d x 9 59 de nuestro compa rigo hay también para terminar como pueden observar esto que es algo novedoso estos picos simplemente para dar apariencia al radio y el control de volumen es similar a estos picos espero que les haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister x y shop hasta la próxima bueno y un